Hola buenas señoras y señores aquí con un videito acerca de las declaraciones de María Luisa Doig después de culminar su participación en las Olimpiadas de París 2024 donde ustedes recordarán que les había indicado cayó 15 a 14 ante la singapurense Kiria Abdul y de hecho que a falta de segundos le empatan el encuentro a María Luisa Doig y en la muerte súbita la sacan ahí ella de acuerdo a la señal de ATV que también tiene su enviado allá a París logró entrevistarse rápidamente con María Luisa Doig y es más, aquí podemos ver a la izquierda algunas imágenes por ahí también de lo que fue ese encuentro así que vamos a proceder a ir escuchando ustedes saben que el tema de copyright es sumamente fuerte en los Juegos Olímpicos así que vamos a ver de ir haciendo pausitas por momentos escuchemos entonces a María Luisa Doig ella lo sabe empezó como había proyectado todo, empezó a favor, por ahí después la singapurense no se dejó llegó a empatar al final y algo pasó, o sea un segundito, o sea un pestañeo que en las Olimpiadas un pestañeo te significa la clasificación o la eliminación claro, lo que indica también María Luisa Doig quería llevar la singapurense a su juego ¿no? que la singapurense llevase a la representante peruana a su onda ¿no? ¿no? se consiguió ¿no? bueno es donde le llegue el empate de parte de la singapurense ¿no? de esta representante pero bueno ya entonces ahí vamos a continuar escuchando a ver si llega a volver mi cámara y como les informé esas son segundos apenas en donde te basta para dejarte afuera ¿no? y es triste o sea meses de trabajo o sea en un segundo pa 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 queda todo ahí ya en una eliminación claro, ella obviamente lo va a indicar ¿no? está contenta de estar ahí en París ¿quién no? ¿qué atleta no estaría feliz de estar ahí en los Juegos Olímpicos? pero satisfecha es otra palabra distinta a contenta pero bueno claro o sea María Luisa Doig que está en el puesto de los 40 no me recuerdo 42 o 47 y había topado con la representante de Singapur que está en el puesto 72 y la demora no falla por ahí por ahí va entonces quizás por ahí la expectativa era de que se podía atentar una clasificación ¿no? pero no se dio espero que se me siga escuchando a ver qué ha pasado acá qué ha pasado qué ha pasado con con mi micrófono ahí está aquí estoy ya he vuelto vamos a volver a colocarnos aquí tengo una cara en sueño impresionante pero también comprende que son mira que es que ahora 4 y 35 de la mañana sigamos y si claro pues ¿no? o sea ella buscaba llegar a París llegó a París ya es un logro si lo es contrariamente a algunas personas que les encanta después de estar hablando oye que faz de turista que pucha madre esas personas algunos ni de turista llegarían a las olimpiadas ¿no? pero imagínate llegar con todas las de la ley clasificando en buena ley ¿no? que no es sencillo cada disciplina tiene unos requisitos bastante elevados para poder llegar a la justa olímpica pero claro estaba también esa expectativa de quizás poder avanzar una ronda o dos rondas ¿no? y quedar así fuera la primera haciendo un poquito de fe de ratas creo que la anterior también en Tokio María Luisa también se fue primera ¿no? estaba revisando mi archivo de videos y ahí también apareció ¿no? de hecho uno de los primeros que saqué de las olimpiadas fue justo con María Luisa doy en Tokio ¿no? qué guapísime ella me encanta y a seguir y seguir el deporte dentro de todo da revanchas claro si déjese sin sabor pero da revanchas con fe que sí permiso chau chau me retiro hasta dentro de un ratito ¿no? que que ya llega el peruano llega aquí Joaquín Vargas estoy haciendo ahora un ratito ¿no? ya 4 y 45 dentro de aproximadamente 10 minutos debería debería ser la participación del peruano permiso